Un buen día, ahora vamos a ver cómo renderizar un modelo de elevación digital usando Blender. Como podrán apreciar aquí, tenemos unos efectos muy agradables y para iniciar necesitamos la aplicación Blender que pueden ir a cualquier buscador, buscarla e instalar el software gratuito y también necesitamos la información de entrada. En este caso, uso un modelo de elevación digital, en este caso sería el DEM. También acá tenemos la red hídrica, acá tenemos la parte hidro y también bueno acá lo que está en naranja o algo así, sería una cobertura vegetal, en este caso un bosque. Ahora, ¿cómo obtenemos esa información? me van a preguntar. Bueno, pasemos a visualizar nuestra carpeta. Para este ejemplo yo voy a usar acá esta capa que dice bosque, acá tenemos lo que está en blanco de la cobertura de bosque, hidro, igualmente lo que está en blanco de la cobertura de hidro y el DEM, acá el modelo de elevación digital. Pero ¿cómo obtenemos esta información? esto si lo tienen en QGIS o en RGIS, simplemente por ejemplo acá yo tengo la capa del modelo de elevación digital, el DEM. Si hago clic derecho, data o raster, acá tenemos esta herramienta de exportar y vamos a seleccionar en pixel type como 16 bits sin firmar and signal y también aquí activamos scale pixel value y en formato TIF. Esa sería una forma pero a veces se complica y yo lo que quiero acá es mostrarles de la manera más sencilla sin tener tantos errores o trabas durante el proceso. Eso lo pueden hacer también en QGIS, igualmente tienen la opción para 16 bits and signal. Si no me equivoco en QGIS la herramienta translate, en general pueden usar para convertir con 16 bits and signal y en formato TIF. Pero si queremos ir por la parte más sencilla, la parte más fácil por ejemplo, yo lo que he realizado acá es en por ejemplo en RGIS Pro, en el layout, simplemente acá ya dejo el layout listo y cojo y lo exporto. Vamos a cabo en share, export layout y lo exporto, por ejemplo en este caso le voy a poner el nombre D y exporto directamente y luego hago otra capa para que tenga el mismo tamaño exactamente por eso aquí le activé clip to graphic end y acá tenemos la parte de hidro y como podrán chequear el color blanco es el valor más alto. En este caso los polígonos los transformé a raster y a los polígonos les puse el valor de 255 y al resto del área le puse el valor de cero. Igualmente podría exportar solamente la parte hidro y también por ejemplo acá cultivo, este creo que es otro modelo de elevación digital, entonces esta parte que está en blanco es el cultivo, tiene el valor de 255. Aquí lo que me interesa es tener el modelo de elevación digital, en este caso en formato TIF o PNG, pero las partes blancas son los valores más altos y lo mismo para hidro y para bosque. Muy bien, entonces vamos a pasar a Blender, voy a abrir la aplicación Blender y empezamos desde cero. Aquí bueno, cierro nuestra pantalla de bienvenida, voy a borrar acá, generalmente tengo una cámara, un cubo y una luz que sería el sol, voy a seleccionarlas, hago un recuadro, pulso la tecla suprimir y borrar. Ahora yo voy a importar la imagen del modelo de elevación digital como un plano y para eso nos vamos primeramente en Edit, si es por primera vez que usan, en Preferences, donde dice Addons, en esta parte donde está esta lupa de búsqueda, voy a escribir Image y si no tiene activado, activa esta casilla donde dice Import Export, Import Image as Plains. Una vez realizado esto, nos vamos al menú File, donde dice Import, en la parte final dice Image as Plains. Acá me voy en la carpeta, donde tengo el modelo de elevación digital, en este caso el DEM y le doy Import Image as Plains. Hago un zoom, puedo hacer un zoom. Aquí también, si pulsan el botón del ratón, el scroll, lo mantienen pulsado y se mueven libremente. Ahora, para ver si me lee correctamente la imagen, hago clic en esta parte superior, donde dice Viewport Shading. Y vemos que sí me lee el modelo de elevación digital. En algunos casos, cuando no funciona la imagen, por eso les digo que es la manera más sencilla, exportarlo directamente como PNG, ya la imagen o el mapa ya realizado en IOT, aunque no es la forma correcta técnicamente, pero funciona. Ahora, en este caso, vamos a agregarle, como siguiente paso, una luz, que sería, digamos, la luz del sol, nos vamos acá, en este donde dice Object Model, en este menú, y vamos click donde dice As, y nos vamos donde está Light, y seleccionamos Sun, que sería el sol. Si nos vamos, acá en este panel, vemos que está seleccionado el sol, que sería Sand, y nos vamos a las propiedades. En la parte inferior de este menú, hay este icono verde, que parece un foco, y dice Object Data Properties. Acá tenemos, bueno, en Stress, simplemente vamos a ponerle 4. Vamos a agregar la fuerza, digamos, del sol, en este caso. Pueden ver, que se ve más claro. Con esos valores, también pueden jugar. Ahora, para modelar, vamos a indicar dos métodos, y estos dos métodos son proporcionados por Owen Power. Acá tienen su canal de YouTube, y tienen mucho conocimiento en la aplicación Blender, y específicamente voy a usar el tutorial 1, que dice Blender Landscapes. Aquí él indica. Es decir, yo simplemente voy a hacer, como decir, la traducción en español de este tutorial. Entonces, empezamos con el primer método. Lo primero que debemos configurar es la escena de todo el proyecto. Acá tenemos Scene Collection, y para ir a las propiedades, nos vamos a ir justo acá en ese botón, donde dice Render Propiedades. Acá en Scene, dice Render Engine, vamos a cambiar a Cycles. Y en Feature Set, está Supporter, vamos a cambiar a Experimental. Luego, seleccionamos el DEM. Acá, tenemos seleccionado el Sol, pero seleccionamos el DEM, el modelo de elevación digital, para que me seleccionen este. Y vamos a agregar un modificador. Nos vamos acá en esta herramienta de las propiedades, donde está la configuración. Hacemos clic en Add Modify, y seleccionamos Subdivision Surface. Clic. Activamos este que dice Adaptive Subdivision, y le dejamos en Simple. Ahora, el siguiente paso, en este otro panel o Vista, donde está el Playback, vamos a hacerlo un poco más grande. Voy a mover este modelo de elevación digital. Recuerden, pulso el botón del scroll del ratón, lo mantengo pulsado, y me muevo libremente. Ahora, en esta parte, donde está un ícono de un reloj, donde dice Editor Type, vamos a pasar al Shader Editor, que sería un editor de nodos. Hago un zoom, y puedo moverme por estos nodos, de la misma forma que me muevo sobre el modelo de elevación digital. Aquí, vamos a eliminar, donde dice Principal B SDF, lo selecciono, y lo elimino. Y vamos acá, en este menú, donde dice Add, vamos a agregar, desde Shader, ese que dice Difuse B SDF. Agregamos este nodo, lo ponemos aquí en el centro, y vamos a seleccionar color del DEM, con color del Difuse, y acá donde dice en el Difuse B SDF, y le pasamos a Surface. Nuevamente, tenemos de esta forma, otro nodo, luego, para que nos muestre la elevación, es decir, la topografía, vamos a usar uno de desplazamiento. Separamos un poco estos nodos, nos vamos donde dice Add, Vector, y seleccionamos Displayment. Lo pongo en la parte inferior, ahora, del DEM, del modelo de elevación digital, voy a seleccionar el color, y lo voy a pasar donde dice Height, a la altura, y en Displacement, lo paso al Material Output, a Displacement. Y pueden ver, que ya me toma, de cierta forma, la forma del relieve, pero si yo lo muevo, libremente, podemos ver que todavía, no se muestra la altura. Entonces, para aquello, nos vamos en el menú de la parte derecha, en la parte inferior, donde dice Material Properties, las propiedades del material. Vamos a la parte, donde dice Settings, Configuraciones, bajamos, y acá, en Surface, donde está Displacement, actualmente está Bump Only. Ese lo vamos a cambiar, a Displacement Only. y pueden ver, que ya me toma, aunque de una forma exagerada, la altura, el desplazamiento, en este caso, del modelo de elevación digital. En términos sencillos, los valores en blanco, son más altos, por eso, eso me los va a exagerar. Los valores que estaban en negro, me los va a poner, en la parte inferior. Ahora, para corregir esto, por ejemplo, en Displacement, hay una opción, que dice Scale, ahora está en 1, ¿qué pasa si la pongo en 0.5? Por ejemplo, 0.5, pueden chequear, que me baja esta exageración. Ahora, yo la voy a dejar, creo que, para este caso, me funcionó, con 0.07, me parece. Ya tenía, un relieve, un poco más realístico. Ahí pueden chequear. Ahora, también, en las configuraciones, en Render Propial, acá hay una parte, que dice, Subdivision, es también importante, activarla, mejor dicho, donde dice, Viewport, por ejemplo, la muevo, para que ustedes vean, qué pasa, Viewport, está en 8, la vamos a pasar a 1, para que suba un poquito. Pueden chequear, que me agrega esto. Y aquí les recomiendo, que ustedes jueguen, con estos valores. Siempre juegan, por ejemplo, exagerándole, por decirte, un 100. ¿Ven la diferencia? Y le dejo en 1. Ya. Aquí también, podemos mover el sol, por decir, aquí, está en el centro, el sol, si lo selecciono, son, se selecciona acá, también en el panel, vemos son, si pulsamos la tecla G, pulso la tecla G, luego con el ratón, pueden ver, que lo muevo al sol, al lugar, donde yo desee, lo dejo aquí, hago clic, y en este botón amarillo, este punto amarillo, lo puedo desplazar, y pueden ver, cómo emite la luz, directamente a esta superficie. Pueden chequear, y lo dejan, como más les parezca, en este caso, digo, quiero, un poco más claro, ahí. me parece correcto, entonces lo dejo ahí. Pueden ver acá, cómo está el sol, en estas partes, del modelo de elevación digital, daría la sombra, porque no llega a la luz del sol, pero eso queda a discreción de ustedes. Igualmente, si se van, en la parte inferior, donde dice, Object Data Propietals, donde está este foquito verde, acá pueden configurar, directamente, por decir, el ángulo, del sol, lo pueden dejar en cero, o también, digamos, el ángulo, ponerlo en un 15, por decir, eso depende de ustedes. Igualmente, acá, en este cuadro, que dice Object Propietals, pueden, modificar, por decir, la ubicación, tanto en X, Y, y Z, y la rotación en X, Y, Z. Si yo lo muevo, pueden ver, que acá, la rotación, va cambiando, y acá también, Z a la altura. Ahora, para regresar, a los nodos, que habíamos visto anteriormente, simplemente, selecciono el DEM, porque estos nodos, están aplicados, a este DEM, o a esta imagen. Yo la selecciono, y me aparecen, si selecciono el sol, no me van a aparecer. Nuevamente, selecciono el DEM, y aquí vamos a agregarle color, es algo muy sencillo, nos vamos a sacar, donde dice, Add, Converter, y vamos a seleccionar, esta opción, que dice, Color Ramp, Color Ramp, lo selecciono acá, y este lo vamos a poner, entre el DEM, y este nodo, de Diffuse. Entonces, voy a separar el DEM, Displayment, también lo separo, y lo, suelto, en medio de estos dos, pueden ver, que resalta la línea blanca, de conexión, y automáticamente, me los conecta. De no ser el caso, simplemente pueden, ustedes unirlos, manualmente. Ahora, en el tipo de interpolación, actualmente está en lineal, esto lo vamos a pasar, a B, Spline, y acá, el Color Ramp, la rampa de colores, la vamos a modificar, para darle un tono más realístico. Por ejemplo, si selecciono el primer color, el negro, el inferior, que sería, lo selecciono, voy aquí, en la parte inferior, en el color, lo selecciono, subo la intensidad, hasta buscar, tal vez, un verde, por ejemplo, acá, pueden ver, que las partes más bajas, me está poniendo, este color verde, o si no, si quiero, le pongo un rojo, eso ya depende de ustedes, o un azul, en este caso, voy a usar, un verde, dejo este, me parece bien, ahora, el color blanco, que sería, para la parte alta, lo selecciono, acá hago clic, lo selecciono, entonces, vamos a buscar, un color, un poco realístico, con el terreno, algo entre el, amarillo, y el café, puede ser, ya, está muy bien, entonces, acá, quiero que el verde, simplemente, esté, solo en la parte inferior, voy a deslizar, un poquito, y también, puedo agregar, otro color, por ejemplo, acá hay un, icono de un más, add new color, pueden chequearlo, voy moviendo, y este, por decir, le pongo, un color, si lo selecciono, hago clic en el color, en este caso, lo voy a dejar, ahí, por ejemplo, por decir, ahí me agrada, o simplemente, lo bajo, y listo, este es el primer método, que nos indica, Awen Powell, de cómo, modelizar, pero este tiene, algunas limitaciones, por ejemplo, que no, no le puedo agregar, en este caso, por ejemplo, la parte hídrica, u otras capas, o le agrego, pero va a ser, un proceso más largo, para modelarlos, entonces, el segundo método, nos vamos nuevamente, a las propiedades, de la escena, render propiedades, y donde dejamos, como, en cycles, dejamos, como experimental, les regresamos, a su porte, porque experimental, todavía está, en experimentación, como, el término mismo, lo dice, y hay algunas funciones, que no, están del todo disponibles, su porte, cambiamos, ven que me deja, nuevamente en plano, entonces vamos, a eliminar, este nodo, que dice, displayment, lo selecciono, y con la tecla, suprimir, lo boro, ahora vamos a agregar, unas subdivisiones, eso para que, mejore el renderizado, es decir, para que se le haga, un poquito más fácil, interpretar, al programa, entonces nos vamos, acá en la parte superior, donde dice, object mode, vamos a seleccionar, edit mode, acá, nos vamos, en este menú, donde dice, edge, y seleccionamos, subdivide, lo divide en cuatro, luego nuevamente, edge, subdivide, otra vez, subdivide, subdivide, y un último, subdivide, con esto, mejoro la, generalización, y puedo regresar, del edit mode, al object mode, ahora, vamos a agregar, otro modificador, me aseguro, que esté seleccionado, el temp, nos vamos, en modify, propiedades, y vamos a agregar, otro modificador, en este caso, displays, el modificador anterior, subdivision, lo puedo eliminar, porque todavía, no lo he aplicado, acá, acá para moverme, también pueden, pulsar la tecla, mayúsculas, o shift, y pulsan, el botón, del scroll, o la rueda, del ratón, y también, lo pueden mover, acá, en este modificador, en displays, hago clic, aquí justo, donde dice, new, que me agrega, una textura, ahora, nos vamos, en la parte inferior, en las propiedades, de la textura, textura, en la parte inferior, donde dice, image settings, justo en el icono, de la imagen, acá, seleccionamos, el demo, y pueden ver, que nuevamente, me exagera, ahora, para configurar esto, nos vamos, a las propiedades, del modificador, y acá, donde dice, coordinates, está en como local, esto lo vamos a cambiar, a uv, textura, y acá, en strange, vamos, a modificar, por ejemplo, acá, en strange, le pongo, 0.5, como en el método anterior, el 0.5, pueden ver, que me reduce, la exageración, pero yo le dejé, en 0.6, si no me equivoco, 0.07, por decir, entonces, ya está, algo más realístico, y como, estamos de acuerdo, acá en el modificador, lo vamos a aplicar, donde dice, displays, justo al lado de la cámara, este, submenú, o pulsan, control A, apply, y ya lo aplicamos, ahora, si hacemos un zoom, pueden chequear, que está muy pixelado, pero, para suavizar esto, nos vamos acá, en object, en este submenú, object, y seleccionamos, shade smooth, aquí asegúrense, que esté seleccionado, el de, shade smooth, y pueden chequear, ok, y está más agradable, nuevamente, vamos a agregar, otro modificador, por ejemplo, el de subdivision surface, podemos agregarlo, ahora, vamos a agregar, otras opciones, otros nodos, nos vamos acá, donde dice, add, en vector, seleccionamos, bump, lo pongo acá, ustedes van a ver, el efecto que me toma esto, y acá, en bump, ponemos normal, con el diffuse, normal, y acá, del dem, del modelo de elevación digital, el color, lo pasamos, a height, pueden chequear, ya me da otra apariencia, si hago un zoom, acá también está muy geométrico, pero esta fuerza, le podemos reducir, acá donde dice, strength, pulso el satón, y la voy bajando, y me parece, adecuada ahí, ahora vemos, bueno, que ya están, a mi parecer, están agradables, ahora vamos a agregar, las otras capas, es decir, otra imagen, la otra imagen, nos vamos donde dice, add, texture, y seleccionamos, image, texture, la ponemos por acá, y vamos a abrirle, en este caso, open, y selecciono, hidro, porque es la parte hidrológica, open image, y también voy a agregar, a ver, voy a separarlos, porque acá voy a agregar, otras, otros nodos, voy a agregar, un mezclador de color, nos vamos donde dice, add, shader, y vamos donde dice, mix shader, este lo voy a poner, entre el diffuse, y el material output, y también, vamos a agregar, otro shader, shader, que sería, el glossy, bsdf, lo pongo acá, y ahora vamos a unir, les voy a indicar, que es lo que hace esto, entonces, para combinar esta capa, por ejemplo, la de hidro, donde dice color, la voy a pasar, donde dice fact, en el mix shader, y como podrán ver, ya me agrega la capa, en este caso, la de la parte hídrica, en este caso, de los ríos, y acá estos lagos, o lagunas, pero para darle un color, este nodo, glossing, bsdf, donde dice, bsdf, lo conecto, como un shader, y en este caso, me da el color, por ejemplo, acá está un color blanco, y lo puedo cambiar, por decir a rojo, o azul, que es para la parte hídrica, y ya, voy a ordenarlos, ahora voy a agregar, la otra, la otra imagen, en este caso, que era una parte, de cobertura vegetal, pueden poner la imagen, que ustedes gusten, y nos vamos, en, add, texture, image texture, voy a ponerla por acá, y también necesito, un mezclador de color, de rgb, entonces nos vamos, en add, color, mix, rgb, y este, mezclador de color, lo voy a poner, entre el color, y el difuso, bsdf, simplemente lo suelto, ya tenemos acá, y voy a agregar, otro mezclador de color, igualmente, add, color, mix rgb, y lo voy a, poner, entre el modelo, de elevación digital, el dem, y el bam, y ahora, image texture, vamos a abrir la imagen, en este caso, ponemos open, y seleccionamos, la parte que dice, bosque, open image, ahora, los vamos a conectar, entonces, en este caso, el color, lo vamos a pasar, a fact, a este mezclador, frente al color ramp, voy a chequear, fact, y ya me agrega, y en ese mezclador de color, acá le puedo configurar, su color, por ejemplo, hago clic acá, y lo voy a poner, algo verde, por decir, un verde oscuro, ya suponiendo, que está así, por ejemplo, hacemos un zoom, y pueden ver, como me lo agrega, ahora, también puedo agregar, otro efecto, si al bosque, por ejemplo, le doy, un mezclador de color, con el dem, para que se mezcle, de una mejor forma, color, lo voy a poner, donde dice, fact, pueden ver, que ahí toma, un aspecto, un poco más sólido, o si lo pongo, en color 2, los combina, y acá la intensidad, la pueden configurar, en fact, entonces aquí pueden chequear, como ya tengo, mi modelo de elevación digital, renderizado, y pueden jugar, con sus valores, ahora, otro aspecto importante, por ejemplo, para exportar, si yo me voy, donde dice, render, render image, me sale, en la parte inferior, un mensaje, que dice, no cámara, phone, in, escen, entonces, para este sentido, necesito agregar, una cámara, por ejemplo, me voy, acá donde dice, as, clic en, camera, agrego una cámara, ahora les voy a explicar, cómo funciona la cámara, me voy, donde dice, view, en cameras, active camera, me da, esta imagen, porque esto es lo que está viendo, la cámara, que actualmente tengo configurada, entonces acá, en la parte inferior, en las propiedades, de este objeto, de la cámara, en la rotación, tanto en X, Y, Z, la vamos a dejar, en cero, en cero, en cero, enter, nuevamente, me voy a, view, cameras, active camera, y vemos que la cámara, está debajo, pueden chequear, y algún zoom, está debajo, del modelo de elevación digital, en este sentido, tenemos que levantarla, con Z, por ejemplo, si le pongo a 1, o a 2, ya me la ponen, sobre el modelo de elevación digital, es decir, desde aquí, ya ve, el modelo de elevación digital, o mejor dicho, esta área, si voy donde dice, view, cameras, active camera, actualmente la cámara, me está viendo, solamente, esta parte, de mi modelo de elevación digital, o de mi renderización, quiero una mayor amplitud, entonces, le dejo en Z, le voy a dejar, por ejemplo, en location, en 3, nuevamente, view, cameras, active camera, entonces, esto es lo que me ve, la cámara, este es el área, por decir, ahora, si vamos en la parte inferior, donde está el icono de la cámara, vamos a cambiar, en el tipo, acá dice perspective, le voy a cambiar, a orthographic, nuevamente, view, camera, active camera, y esto es lo que me está viendo, pero, me ve porque, está muy arriba, pueden chequear, entonces, en orthographic scale, le voy a bajar, por decir, a, a 1, a 1 me parece, o a 3, chequean, como disminuye, la amplitud, y si le dejo en 1, acá, esto es lo que me ve la cámara, si me voy nuevamente, en view, cameras, active camera, esto es lo que me está viendo, nos vamos acá, en output propietas, acá es donde está esta impresora, en dimension, tenemos la resolución, de la imagen de salida, acá, nos aseguramos, que esté al 100%, le vamos a poner, renderizar, solamente la región, por ejemplo, esta parte, si le desactivo, si deseamos, que ocupe toda la imagen, entonces, vamos en las propiedades, en orthographic scale, le voy a dejar, en 2, creo que, está bien, y en Z, le puedo bajar, a 2, por decir, entonces, para finalizar, con lo de las cámaras, simplemente, jugamos acá, con los valores, en el tipo, sea ortográfico, panorámico, o desde una perspectiva, la escala, no olviden, también, las propiedades, de la cámara, la ubicación, tanto en X, Y, Z, y la rotación, con estos valores, ustedes pueden jugar, y también, con la resolución, es decir, con el tamaño, en X, Y, por ejemplo, acá está en 1900, tranquilamente, le podría poner en 2000, y el otro, en 1000, en Y, por decir, ahora si, nos vamos donde dice, render, image render, me va a renderizar, es decir, me va a preparar, para su impresión, esperamos que termine, y ya está lista la imagen, es justo, como ve la cámara, entonces, me voy en image, y save, save as, busco un directorio, por ejemplo, le puedo poner, test, 1, y voy a grabar la imagen, save as image, ahora, si me voy en las propiedades, de la cámara, acá en la escala, está en unos 5, por ejemplo, yo la puedo dejar, en 1, pulso la tecla G, la muevo, la bajo, enter, voy a hacer una rotación, para que vean, nuevamente, selecciono la cámara, y pulso la tecla R, si voy a modificar, el eje X, pulso la tecla X, y pueden ver, que se mueve la cámara en X, ¿ya? esto la voy a dejar, más o menos así, pulso la tecla G, y la pongo, de esta forma, entonces, esto es lo que me está viendo, la cámara, puedo girar, nuevamente, G, la bajo, para indicarle, este sentido, entonces, esto es lo que me está viendo, la cámara, para mover la cámara, seleccionada la cámara, pueden pulsar la tecla R, que significa rotar, si pulsan Y, se va a mover en el eje Y, si pulsan X, en el eje X, y si pulsan Z, en el eje Z, pueden chequear, entonces, ahí está bien, bajo mi punto de vista, pulso Enter, y ya vemos, pueden chequear, esto es lo que está viendo, la cámara, ahora, si yo voy nuevamente, a renderizar, en el menú, File, Edit, Render, Render Image, aquí me muestra la imagen, desde la posición, que está viendo la cámara, es esta imagen, por ejemplo, acá puse la cámara, desde la esquina, entonces, desde esta parte, me va a visualizar, cuando hago un renderizado, Render, Render Image, y bien, si llegaste hasta aquí, muchas gracias, por tu atención, espero que sea de tu agrado, y sobre todo, de mucha utilidad, en tus proyectos SIG, donde la apariencia, o el realce, que le das a tus proyectos, con modelos de elevación, digital, es muy importante, si te gustó, no olvides, darle una manito, arriba a este video, suscribirte al canal, y nos vemos, en una próxima oportunidad, muchísimas gracias, 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 Gracias.